Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Yakuza Like a Dragon Ishim, continuamos estamos ya con nuestro uniforme y debemos ir a visitar a nuestro compañero, no se de que de que de esto era, Tobio me parece que era, el punto de otra es la calle Shiyo, que nos tiene que explicar nuestras funciones de como capitán pero vea que, vea que los juegos estos nos desafían, tengamos el uniforme que llevemos y tenemos que ir a comprar tenemos que ir a comprar cositas y y y y y y y y ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo pego más fuerte! ¡Pago sube! ¡Suscríbete al canal! 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 El pelucho relajante es mejor Que joven chungo Oh man ¿Por qué no es el final ese? Vale, ¿por dónde es? Tenemos que ir a la izquierda Todo recto Uy, uy, uy Uy, no me han dicho nada ¿Esta señora que es? Salón de té Traficante de armas ¿Qué quieres? Parece que no eres muy bienvenido ¿Has venido a comprar algo o a quedar? Se estorban vuestra mercancía Si es lo mismo que tengo yo La lanza no Cinta blanca Son los objetos que tengo yo ¿Vale? ¡Vale! 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 Voy a darme un Senkai ¡Ho-ho! ¿Qué? Esto es lo que me dice siempre de que venga alguien más a menudo y demás Pero de confianza ¿Qué me ha salido esto? Vamos a rezar Vamos a rezar Intercambiar virtud Vale, tengo 3.700 de virtud Y esto lo cambiamos para la casa La reputación de los sitios Segundo hogar, todo Quiero una caseta para perros Quiero... Mejora cocina típica, pajaruga Mejora cocina típica Gato Torral de las gallinas Tiro recién a un lado Uy, verdad Es carente 1.400 tenemos Expansión de graja Un montón de cosas De modo foto Cerramos Y seguimos Uy, la magia es un chungo Un peor Un peor Un peor Un peor Un peor Un peor Un tambor Un peor Donde Un peor Un peor Un peor Fui ¡Oriah! ¡Oriah! ¡Shh! 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 ¡Juice no dos! Con el arco de materiales ¡Más chungis! ¡Porta, porta! Así bien que venga ¡Porta! ¡No, no, no! ¡Porta! ¡No, no! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! Ahí está la misión, destilería, tienda de arroz, el Don Quijote. Pasa con pie. Pido por lo que me gusta. Y lo de la deuda de los ríos no se ha tenido que pagar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver este video! Pero este me lo viene en agua He comentado la virtud como sea, habéis visto lo de la casa Vale, aquí había un puestillo, creo Ya basta, cuánto veces tengo que decirte que no seas tan exigente Pero mamá, verduras Me quedo entre los niños egoístas, si vas a hacer lo que te dé la gana ¿Qué? Mamá, no, espera Pero, pero mamá, verduras Pero el niño pide verduras Parece que las verduras son enemigos de los niños en todas las eras Yo tampoco las soportaba Ah, vale, no las quiere Yo solo, yo solo quiero comer ¿Ves? Me agarraron en ellas Mira, dice que quiere comerlas No puedo nada con plata niña esta ¿A qué lleváis ahí dentro? Ah, sí, usted señora, perdón Mire, me pone un... Un guarabitmochi Y una más aquí No Pero con los tíos que me dan pegados antes Ya me ha servido Se puede ir por aquí Se puede ir por aquí Cajón Por si no tengo que pelearme con ningún otro capitán Capitán Aquí está Todo Este dice que no, pero lo van a obligar a hacer cosas que no quiere Y usted antes del otro día, mata, 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 mata Es que es raro que le hayan asedido al capitán De feo, he matado al anterior capitán Ay Fetazo Fetazo Vamos a los farragones Hostia Vamos a perder todo esto y no le da nada Está debajo con calma, ¿no? Es una vasija No tiene nada ¿Estos pagos que no hacen nada en todo el día? ¿Estos pagos que no hacen nada en todo el día? ¿Estos pagos que no hacen nada? Estoy ¿ Friday? Seguimos Estoy Estoy Estos 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 El almacén ¿Quieres que sea el todo este el que mató al padre de Ryoma? ¿El puesto? No, bueno, espera, que estaba abierta Ahora no vamos a entrar porque... ¿Quién es? ¿Cuál era? ¿Quién ha dado misiones? Me ha dicho que usted es el nuevo capitán de la tercera división. Saito, ¿verdad? Si tiene que ir a la planta del líder. Me llamo Sekino Matanaro. Soy el ayudante de misiones de la tercera división. Es un placer estar a su servicio capitán. Déjeme explicarle los pormenores de nuestro trabajo. Bien, esto es lo que le importa, el verdadero pormesito de la tercera. Si hay algo que no entienda, vaya. A como jugar en el menú para repasar. Y sin más preámbulos como sabrá, el Shinshin Gumi tiene como objetivo preservar la paz en Kioto. Te espera que dirija a nuestros hombres en las misiones. Vale, déjeme prestarle a uno de nuestros hombres de la tercera división. Tamura, ven aquí. ¿Quién puede ayudarme? Este es el capitán Saito. Seguro que ha salido su nombre. Anda, capitán. Soy Tamura Saito, de la tercera división. Estoy a total disposición. Vale, tenemos la ficha de Tamura. Nivel 26 de 80. Siguiente nivel. Salud. 1848. Esencia de lanzo de rayo. Esto es complicado. Los soldados y yo los acompañamos en su misión en forma de cartas. Cada uno tiene su habilidad de soldado. No necesitativo, podemos asistirle de varias maneras, capitán. Como es natural, cuando más luchemos, más hábiles seremos y nuestra salud y velocidad se creará sin que nos juntará. La salud de la tropa se suma a la suma durante las misiones y la velocidad de carga es el tiempo que requerimos para volver a usar nuestra habilidad. Estamos todos listos para ayudar a Kaur con esos bandidos, capitán. Aquí ya le he prestado la sentada a Narita en el momento de reconocer a los demás. Pero está con la necesidad. Para la selección de formación. Puedes formar un escadrón de hasta 4 miembros. A la sociedad escadrón con tu estilo de lucha los miembros de la tercera división. Lo harán todo por su capitán. Ahora. Forma de tu estadrón. Se realizan formas soldados. Tienen el hueco vacío. Acabo de seleccionar los miembros rasos para el café de su función. La grisqueta muda se hizo es ideal para el puesto. Heral valiente. Increíblemente en gran medida el daño por solo. Los cabos pueden activar sus propias habilidades de cabos reservadas para esta ciudad. Estas habilidades están activas continuamente. Por lo que pueden resultar vitales para el éxito de la misión. Y con esto concluye la explicación de cómo usan las tropas. A partir de ahora podrá liderar los soldados en libertad misión. Comer. Punto se eleva la moral de los soldados. Los soldados con la moral alta podrán usar sus habilidades con mayor facilidad. Como líder no olvide que echar un ojo a la moral y dar de comer a sus soldados cuando sea necesario. Ahora volvemos al menú. Que no saben comer ellos. Y por último. La tercera y seis es una organización que opera de la forma secreta en órdenes directas del corte imperial. Debemos explorar las cuevas de los alrededores de Kyoto y acabar con los bandidos que habitan en ellas. Las identificamos en grupos contra el salvo al grupo. Capitán. Su misión es acabar con los bandidos de las cuevas. Esta misión de alto secreto y de alto peligrosa incluye a Yamanami. El capitán anterior tuvo problemas con ella. De hecho esta misión es tan exigente que si fracasa varias veces. Cabe la opción de que algunos miembros opten por desertar. Pero la mejor sería pedir ayuda a una sección de los mejores soldados que tengan disponibles. Y sin más, para partir de su misión selecciona desplegar. Cueva de los bandidos. Luego selecciono la cueva de los bandidos con el destino. Como ver hay muchos enemigos de los que se hace ese cargo. Pero por ahora selecciono la opción de derrotar al escuadrón de espadachina. Está listo. Buena suerte al cargo. Ah, vamos nosotros. ¿Voy solo? Las capacidades de los cabos y habilidades de sus soldados pueden mejorar la capacidad de combate de Rioma. E incluso permitir liberar nuevos y poderosos ataques. Los escuadrónes se muestran durante el combate de la esquina inferior a la izquierda de la pantalla. Vinculados a tu estilo de lucha. Si cambias de estilo, el escuadrón cambiará también. Acerca a la escuadrón de los soldados. Pues activa la escuadrón de los soldados. Cuando el medio del soldado esté lleno, su habilidad está lista. Y una negativa de su efecto durará hasta el medio de este vacío. Mucha hija. Fuera. 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 ¿Puedo hacer una mal? ¿Se dan todos a punto todavía? Parece que no morían, ¿no? ¿Puedo hacer una mal? ¿Puedo hacer alguna mal? ¡Suscríbete! Literalmente parece que está en otro juego ahora mismo. Estaba rotulando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Restaurante, tienda, minijuegos, historia, entrenamiento. Santuario Rakunai. No entiendo dónde está la casa de la niña esta. Estoy perdido en Kioto. Estoy alterada ya, sí, pero... Me gustaría ver aquello. Los voy a reclitar aquí, guerreros. Espera, chavales, espera, espera. ¡Soldados! ¡Ah, me salen ahí! Tenemos tres puntitos. Una de espadachín. Empotra el enemigo contra un muro con tu espada. Lo ha hecho y con su partido. ¡Vamos! 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 ¿Dónde están los chavales? Vamos a la callemada A las callem me parece que cada vez me las cago Debo hacer riñitas Eh, eh, eh ¿Qué coño está pasando? ¿Tengo un problema imbécil? Sí, tú Y tú, creo que se va siendo hora de que aprendas Cómo comportarte con culi Si quieres tú, me vas a enseñar modales Intenta lo siguiente Uhhh Sí, pero no quería hacer eso No se puede quitarlo de los chavales Esto No se puede quitarlo de los chavales Esto ¿Debo? ¿De étantou los chavales? Lo que es mucho que te stellaras No ¡No, no! No querés, no me he es No pensé que hubiera alguien tan fuerte como usted, me ha ocurrido algo, me le pedí si formamos equipo, este me va a trabajar para hacer alguien como usted, ya se le estoy, lo prometo. Eh, quiero darme un momento de la inmensa, ah, este sí, bien, tengo un drogólogo para el talento, que lo sepa, no se arrepentirá. Nooo. Este me ha girado de morir una moneda. ¿Qué ha sido? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Perdón, perdón. ¿Quién es la primera vez que hablamos? ¿Quién es? No puedo hacerlo, ¿no? Esto ya nada más se puede hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que agarrarse, ¿no? ¿Qué pasa? 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 ¿No os podéis saltar a Daya? Vuelta para atrás, tío Como le gusta pasear Pues eso lo vamos a dejar ahí Yo le ayudo a la bajeta Casi, pues eso es lo que se quiera Mónimo Hombre Perfecto ¿Tu es así? Lo siento ¿No es complejo? ¿Tamblado? ¿No? ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver, es para abajo, está arriba de 10. ¿Aquí? Sí. ¡Que no tengo miedo! No, 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 no. ¡Atrás! ¡Ah, quedan más! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¿Esta va a arrastrar aquí? ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! este hombre no se mueve nunca no pues señor pues si me gustaría hacer una pregunta puedo ver su espada por algún casual es fanático de las espadas ¿esfadas para qué? ah por favor necesito verla de verdad ¿qué le pasa a ese individuo? ¿sono un ladrón de espadas? no, no puedo duda a lo mejor suena raro famoso ¿será que ha visto algo que tenga algo malo? vale puede verla tanto como quiera gracias, muchísimas gracias es un ladrón bien como se ha escuchado en las espadas es tan tan pulida que produce esta cuidad con un mimo absolutamente increíble sí, claro ¿y qué? ¿se quiere le ocurre algo? ¿qué? no, no creo que le ocurra nada sea sincero conmigo no voy a entender estas personas pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte ¿qué quiere que le diga? no soy un experto en la harería ni nada de parecido ¿qué? ¿no es usted guerrero? ¿para qué quiere ver mi espada siempre? oh, es que no soy un aficionado entiendo, pues adiós ah por favor espere ¿te quieres un tajo de recuerdo? ¿qué quiere ahora? si fuese tan amable ¿podría enseñarme más espadas? ¿no solo quieres mirar espadas? así es, coleccionada además es mi pasatiempo y la suya es ejemplar tiene un brillo especial nunca he visto una tan encantadora las espadas son seres vivos los mejores se ven atraídos por ciertos individuos y yo puedo ver que usted es uno de ellos así que le pediría que me trajera una espada llamada espada oscura no para quedármela claro, solo quiero verla bueno, te agradezco el cumplido pero aún así la recompensa lo voy a enseñar naturalmente si me traigo todas las espadas que quiera ver podré quedarse con una de las que yo te hace solo vaya ¿yo no quiero ver otras espadas? de acuerdo no es un maltrato le enseñaré esa espada oscura si la he hecho en guante agua ¿en serio? este me va a poner un lugar de contento espada oscura no sé vale vale perdido sin vale aquí moto ese que se comunicaba hay un camino tal cual fastidies aquí el lateral este parece que puedas andar esta señal se está cayendo esto es la que yo le pegué del baile pero ¿te encuentro bien? oh estoy bien cuidado cuando llegas a mis años a la vida empiezo a poner de todo con obstáculos debe de que te preocupes mi casa está en esta calle más adelante, así de dentro de nosotros no debería esforzarse su casa no está muy lejos de aquí así que tal vez debería ayudarla a llegar a casa animadla venga, venga bueno, usted ya no es exactamente una mujer fuera así que revuelve despacio, paso a paso tienes razón, y ni cómo os puede la policía nadie gracias ahí se queda señora a la gente tira esa mierda de los cupones porque no sirve un panado cuida, ahora un paso apártese señor Shantai pero qué quieto ahí un runner de aquí no me muevo ya sea parte, le digo pues me he atropellado qué esperaba lo siento mucho ¿está usted bien? hay que se me echa el tiempo encima qué sucede no he notado nada que se me ha movido pero he torcido el tobillo que vienen a las estrellas si tanto todo lo podría ser grave voy a poder sacudir a un médico pues si me sobra el tiempo vamos he de entregar todas estas cartas bien, ese estado no llegará muy lejos porque tiene tanta pesa bien, lo pregunta es por mi empresa estamos al borde del abismo y no podemos dañar nuestra participación como no entregué estas cartas a tiempo si a lo mejor me he salado esta empresa debe ser la única que me he encontrado sin ella estaría en la calle así que con tobillo sin él empiezo a entregar estas cartas admiro su lealtad gracias en fin, hasta que ganase aguantaré el dolor como sea por mi orgullo como mensajero hasta el maestro alguien de su dedicación es un ejemplo para lo social buena suerte mensajero que la fortuna también adiós, entranos he de la ley sin soportar el MRA lo siento compañeros lo siento Samurai lo siento orgullo del mensajero la fastidia se ha olvidado de que ha dicho y su empresa se va a aplique quizá me equivocara me caché y se conviviera seguro las cartas pueden esperar me tenía admirado con su ética de trabajo hasta hace un momento fácil es hablar con los dos pies funcionales y tanto le agrada la mensajería entrego usted en la campaña ¿y él? ¿yo? sí que de una a seis eso es nada y menos es más, acaso no estamos cercando esta es por su culpa le dije que se apartase pero podríamos llevar a caso a las autoridades oiga, ¿me está escuchando? esta vez estamos escuchando para que lo pienso hasta podré exigir una compensación de emocional ahí se queda ahí se queda no es muy problema para hacer eso no fastidie pues más es verdad de lo que encuentro de los samurais fue un atajo de inútiles y ahí te quedas y te piso la otra si quieres tengo por aquí moto como para repartir cartas ¿sabes? ¿sabes? ¡es un atajo! 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 lo voy a dejar aquí y el siguiente vamos a por aquí moto así vemos que es lo que sucede y las próximas misiones ya sabéis si os ha gustado este vídeo darle like suscribiros al canal para más y aquí debajo de la torista y nos vemos en el próximo ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡hasta pronto!